Hola a todos, bueno, aquí estamos con la doctora María Auxiliadora Rangel, que es la directora de epidemiología del estado Carabobo. Aquí estamos en este momento en la Villa Olímpica de nuestro estado. Nosotros queremos ser prevenidos, gobernador prevenido vale por dos o vale por tres. Fíjense, aquí tenemos aproximadamente una capacidad para poder atender a unas 400 personas. Como ustedes ven, en Listera, con su lencería nueva, televisores, cada habitación tiene baño. Doctora, acompáñenme con los baños aquí. Esto es un hotel que es la Villa Olímpica. Entonces, fíjense, aquí tenemos otras habitaciones donde tenemos capacidad de dos, cuatro, seis personas, inclusive, con su baño también. Bien, doctora, nosotros hemos planteado la posibilidad, esto es algo increíble, que tengamos esto, a Dios gracias, hemos planteado la posibilidad de poder utilizar estas instalaciones con el apoyo de muchas instituciones para poder recibir toda esa gran cantidad de gente que se está viniendo en autobuses desde Colombia, que vienen a su vez de Perú, de Ecuador, que los corrieron prácticamente a patadas de ahí, los sacaron a patadas, porque esos son gobiernos inhumanos que no atienden a las personas. Y bueno, esos son nuestros con nacionales. Y cuando lleguen aquí, nosotros tenemos que mantener la coordinación y el orden en el Estado Carabobo. Si hasta el día de hoy tenemos cero casos, nos queremos seguir manteniendo así, doctora. Por lo tanto, cuando llegue esa gente que se baje aquí en Carabobo, porque se sepan que son, bueno, carabueños, estarán los que se van para Caracas, para Maracay, para La Victoria, para toda la ciudad de Venezuela. Pero los que vienen para acá, para Carabobo, se bajan en el terminal y se vienen para la Villa Olímpica a hacer una cuarentena. Aquí se encierran en estas habitaciones por 14 días con su familia, su grupo familiar o las personas que vengan en el autobús por sexo masculino y femenino. Aquí se le entrega la comida, se le da eso. Después, cuando uno retira la comida, se incineran inclusive todas las banderas, los insumos. Vamos a hacer un protocolo de verdad, como se debe, para mantener a Carabobo libre de coronavirus y para proteger a nuestro Estado. Sepan ustedes que los que vienen a Carabobo no se van a ir directo para su casa, se vienen para acá. Por eso es que preparamos todo esto para poder, repito, hacerles hacer una cuarentena. Porque yo no voy a permitir que vengan tres o cuatro personas asintomáticas y esas son las que me vayan a contaminar a todo el mundo. No, señor. Si le hemos echado tanto pichón hasta el día de hoy, doctora, nosotros tenemos que resguardar a nuestro pueblo. Así que si usted vive en Perú, vive en Lima, vive en Quito, vive en Bogotá, en Medellín, en Cali, venga de donde usted venga y viene para Carabobo, usted se queda aquí y todas las fronteras, absolutamente todas, que tiene nuestro Estado, la que viene por Tahuane, por Falcón, por Yaracuy, por La Cabrera, por Carlos Arbelo, por Huigüe, por Morón, por todas y cada Yaracuy, todas van a tener un control exhaustivo pormenorizado. Nosotros tenemos que derrotar el coronavirus, lo tenemos que derrotar y se va a derrotar con prevención y conciencia, como creo que lo estamos haciendo en Carabobo. Tenemos cero casos todavía y nos tenemos que mantener en cero casos. Así que sepan, los que vienen de afuera, que vienen de vuelta a la patria, de vuelta a su casa, aquí los esperamos con las manos y los brazos abiertos porque son nuestros hermanos. Pero vienen primero para la cuarentena y después se los mando a cada uno de sus familiares, ¿ok? Ten pendiente, aquí todo va a estar en un ambiente totalmente estéril, esterilizado, todo esto lo esterilizamos con un hipoclorito de sodio, hay unos túneles para poder entrar adentro de la villa, nadie puede venir a visitar a sus familiares para que hasta tanto no termine la cuarentena, los médicos van a convivir aquí mientras estén aquí, en fin, es un protocolo de verdad pormenorizado para poder tratar el coronavirus. Para eso ya va a hablar rapidito, ¿qué tienes que decir? Prevención, prevención y conciencia, sigamos así para evitar que en Carabobo tengamos la introducción del virus. Vamos a retrasarlo al máximo, pero depende de cada uno de ustedes, los carabobeños y los que vienen entrando a, como lo dice nuestro gobernador Acarabobo, para hacer posible de que sigamos en cero en el Estado. Vamos a dar realmente esta tarea, esto tan grande que estamos haciendo, todos mancomunadamente, va a ser posible gracias a la conciencia, a la prevención y que todos tomemos un poquito de verdad de esa idea que les hemos dado a través de nuestro gobernador y de la prevención que hacemos en vigilancia para que mantengamos el Estado en cero casos. Es importante resaltar que la comida se va a preparar aquí, aquí tenemos las clínicas, los médicos, tenemos los laboratorios y las clínicas abajo que se utilizaban para el cuido de los atletas, en fin, tenemos todos los equipos, todos los aparatos necesarios y tenemos por supuesto el equipo de médicos que va a estar también equipado con todas las pruebas de despistaje rápido, todas las protecciones necesarias para el tema del no contagio, en fin, ya van a ver, estamos previniendo, repito, gobernador prevenido, va a ver por tres, chao, Dios los bendiga, querida Carabobo, seguimos echándole pichón, chao. Hola a todos, y aquí estamos haciendo un simulacro de cómo debemos nosotros recibir a las personas que vengan en estos autobuses directamente para acá, para la vida olímpica, que son las personas de aquí que se van a quedar en estos autobuses, aquí está el presidente de Punta Deportes, Luis Canavarro, Dino Pérez, el jefe de protección civil, y Juan Carlos Llanes, el presidente de Salud. Todas las instituciones comunes, se baja la gente, y con ustedes, la gente prácticamente haciendo la desinfección de lo que debe ser, se baja la gente. Se baja la gente, se baja la gente, después que esté todo desinfectado, se baja la gente, y entonces, aquí voy, entonces entro en el túnel, tanto que lo pueda ver, porque si no la gente no es adivina, el túnel, el túnel, del velo, tanto, ¿ves? Ajá. Entonces yo entro, si quieres entro, tú para que vean. Esto tiene un esterilizante, que va desinfectando todo el cuerpo, completo, con esta máquina, que genera todo este... este químico, que no es tóxico para el cuerpo, pero desinfecta todo, entonces, usted entra aquí, y ya entonces el personal médico lo reciben allá, en la recepción, y entonces usted ingresa, por aquí por la escalera, y sube ya a las habitaciones donde usted se va a quedar en cuarentena. Así que seguimos echándole pichón, previniendo, previniendo, antes de que las cosas sucedan, para que no nos agarre desprevenidos. Chao.